Seguramente como muchos de mi generación crecimos escuchando las canciones de nuestro invitado de hoy, de él y de su hermano. Desde entonces lo admiramos mucho, lo respetamos, estamos hablando de Luis Enrique Mejía Godoy, que además el próximo domingo en el Jazz Café de Escazú tiene un concierto que es a las 7 de la noche, se llama Canto de Esperanza y promete ser realmente espectacular. Aquí tenemos el afiche del concierto donde además se va a lanzar un video, una canción, que se hizo en conjunto con Nicas Migrantes, que vamos a ver acá, vamos a hacer un adelanto acá. Realmente un inmenso gusto Don Luis tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias y un saludo antes que nada a todo Costa Rica, a todo el pueblo costarricense y por supuesto a los centroamericanos por estas fiestas de independencia que yo como mi segunda patria en Costa Rica la celebro, porque en Nicaragua lo que hago es conmemorar esa fecha. Claro, un hecho que mucha gente no conoce, yo creo que yo el primer concierto suyo al que fui fue en el 76, 77, pero desde el año 67 Don Luis Enrique Mejía Godoy viene a nuestro país en aquel momento con la intención de convertirse en médico. Un médico, sí. Como dicen algunas personas, ahora soy un médico del alma, no del cuerpo. Sin duda, sin duda que lo eres. Pero definitivamente yo quería y mis padres querían que yo estudiara medicina, pero a los dos años, casi los tres años de estar estudiando en lo que se llamaba premédica, o sea, ciencias y letras y después los dos primeros años de medicina, la música me... yo sabía eso y mi mamá ya sabía también porque... los padres, ¿no? Que en cualquier momento podía decidirme por la música. Hubiera hecho como algunos amigos míos, pero es tan difícil, Ignacio, ser médico y músico, ser ingeniero y músico, pero los hay, ¿no? De hecho, tu padre, Don Carlos Mejía, era músico y constructor de marimbas. Y sí, y por supuesto, y era administrador de aduanas. Pero bueno, lo que pasa es que cuando el oficio, cuando el oficio es vocación, fundamentalmente, cuando es realmente una vocación, no es una forma de plantearse ganar dinero, es distinto. Y entonces, claro, yo empecé a hacer música y canción social en 1970, después de haber estado dos años y medio con los Rufos. Con los Rufos. Era el grupo de rock and roll en aquellos años y decidí dedicarme enteramente a este oficio de la canción social de trovador, errantes, como digo yo. Pero, por supuesto, tenía que trabajar. Trabajé en la CBS, trabajé vendiendo equipos de audio. Y por último, trabajé, que me gustó mucho, ese trabajo muy importante para mí como fundador de la Universidad Nacional de Heredia, donde fui responsable de cultura. Todo eso es la época mía, entre el 67 y el 79, que regresé a Nicaragua. Y en el medio también, hasta en el 75, cuando estás en la fundación del movimiento de la nueva canción. La nueva canción. Que ahí debían estar Rubén Pagura, Dionisio Cabal. Correcto. ¿Quiénes más? Estaba un grupo que se llamaba Abril, que estaba compuesto por los hermanos Goldenberg. Claro, de Nicoya. Exactamente, Max y Francisco Goldenberg, estaba mi compadre, el macho Gamboa. Y después, con ellos, fundamos también el grupo Tayacán. Tayacán. En esos años, fue muy... ¿Quién era de músicos de varios países? Sí, de Costa Rica, que estaban por aquí recién llegados al exilio. Victoria Alejandra y un venezolano, y yo como nicaragüense, que ya tenía varios años de estar en Costa Rica. Entonces, eso fue el Tayacán, y también fundamos la Casona de Liguerón, que fue un lugar que fue el primer café-concert en Costa Rica. Aunque ya habíamos hecho... Eso fue mediados de los 70. 73, creo que fue. Lo único que había aparecido era la copucha, creo. No, la copucha fue... Todavía no habían abierto la copucha. Fue después, mucho tiempo después. Nosotros habíamos actuado, no recuerdo cómo se llamaba este gran compañero francesa, me voy a acordar ahorita, el Teatro Arlequín. Arlequín. Ahí en Cuesta de Moras, estaba Goulart, Frank... No me acuerdo ahorita el apellido. Entonces, él nos dio el primer espacio para nosotros cantar las primeras canciones, que por supuesto, empezamos también a cantar en escuelas, en colegios y en universidades. Ese es más o menos el movimiento de la nueva canción en Costa Rica. Por supuesto, ahí estaban los Monestel, ahí estaba el grupo Érume, ahí estaba Marisol Carballo, después el grupo Viva Voz, después al final de los 70 se sumó Juan Carlos Ureña. Juan Carlos Ureña. Y fueron sumándose así. Yo creo que Juan Carlos cantaba con Marisol Antillón. Exactamente. Tenía un dúo maravilloso. Y después hicieron Oveja Negra. Y en el 76, 77 ya vino Adrián Goizueta de Argentina. Eso es parte de la historia que hay que escribirle, digo yo. Sin duda. Porque definitivamente es un momento muy importante para la canción popular. Ahora, hay muchos jóvenes y por supuesto el movimiento creció en calidad también, no solamente en cantidad de cantautores. El próximo domingo tenemos una cita, yo creo que muchos vamos a estar allí, en el Jazz Café de Escazú. De Escazú, que ya no existe, el de San Pedro ya no existe. Ya no está lamentablemente, pero aquí sigue el de Escazú. Esa es nuestra casa, como la de muchos artistas costarricenses e internacionales, donde tenemos la oportunidad de hacer dos o tres conciertos anuales. Entonces, este domingo a las 7 de la noche vamos a estar compartiendo poesía y canciones costarricenses y nicaragüenses, con tres músicos que pertenecen a mi banda, que son tres jóvenes, Jonathan Delgado en los teclados, Carlos Flores en la guitarra eléctrica y José O'Bando en las percusiones. Pero también se anuncia en el afiche, obviamente no lo vas a decir ahora, va a ser parte de la gracia del domingo, invitado sorpresa. Sí, hay invitado sorpresa, y hay sorpresas. Muy bien. Y hay sorpresas, porque yo a mí me gusta siempre sorprender al público. Vamos a estrenar dos canciones además, que no tienen que ver con Ica Migrantes, sino son otras canciones nuevas, por supuesto, que vamos a estrenar esa noche en Jazz Café. Se puede hacer las reservaciones en jazzcafecostarrica.com, allí aparece. Vamos ahora después, Rolando, a destacarlo, el lugar donde se pueden hacer las reservaciones. También se va a lanzar un video. El video que es Nica Migrantes Soy, que tiene que ver con un proyecto de una complicidad entre Carlos Fernando, Cindy Regidor, Elmer Cruz. Que son el equipo de Confidencial. Nuestro buen amigo Carlos Fernando Chamor. Chamor, gran hermano. Que tienen además un segmento en Confidencial que se llama Nicas Migrantes. Cuando yo vi ese segmento, yo dije, sería bonito tener una canción como identificación. Y entonces fuimos ahí a hacer esta grabación. Le propuse una letra y una música, para mí muy fuerte, ¿no? Porque hablar de los migrantes es de hablar de mí mismo. Pero es una canción que está hecha para todos mis hermanos nicaragüenses. Y aprovecho, Ignacio, para agradecer una vez más al pueblo de Costa Rica por abrir las puertas a tantos nicaragüenses que desesperadamente llegan a este país buscando un futuro mejor. Vamos a ver, por lo menos vemos una parte del video. Sí, sí, sí. Del video de Nicas Migrantes, en conjunto con Nicas Migrantes, que vamos a ver completo el domingo en Jazz Café. Nicas Migrantes Nicas Migrantes Luis Enrique, cuando vemos esto no puedo dejar de recordar de que has tenido el trago amargo de ser migrante, de ser exilado, ya con dos dictaduras en tu país. Así es. Primero la dictadura de Somoza en los 70 y ahora la dictadura de Ortega. Sí, para mí es como un déjà vu, ¿me entiendes? Y cuando decidí quedarme en Costa Rica, porque estaba en Estados Unidos, cuando salí en agosto del 2018, después de los acontecimientos de abril. De abril. Este, bueno, como muchos nicaragüenses creemos que a lo sumo iba a pasar un año, un año y medio, y que las cosas iban, entre comillas, a normalizar, pero la verdad que la represión continuó hasta el día de hoy. Y continúa hasta el día de hoy. Y se acentuó. Y se acentuó y llegó a las cosas, a los niveles más absurdos, ¿entiendes? Como es a expulsar a las religiosas, echar preso a Monseñor Álvarez y a los sacerdotes y a los seminaristas, etc. No dejar salir a mucha gente, no dejar entrar a otra gente. Es decir, es una represión que toca absolutamente a todo el pueblo. Una paradoja, Luis Enrique, es lo que vamos a ver ahora. En la celebración del 19 de julio pasado, totalmente delucida, se usaron en contra de la decisión expresa, tanto de tu hermano Carlos como tuya, canciones de ustedes. Hace muchos años, Ignacio, nosotros presentamos una especie de demanda, ¿no? Que fue apoyada por la Sociedad de Derechos de Autor de Costa Rica, de España, donde nosotros tenemos nuestros derechos registrados. Pero el gobierno, el régimen, ahora la dictadura, se hizo de oídos sordos. Y en una carta que Rosario Murillo envió, nos envió, dijo que esas canciones no eran de nosotros, que eran del pueblo. O sea, que los derechos de autor en Nicaragua no se respetan. Entonces, todos los poemas de Rubén Darío no son de Rubén Darío, son del pueblo. Los poemas de Ernesto Cardenal también. Inclusive, los mismos poemas de Doña Rosario. Entonces, es absurdo, ¿no? Pero no pudimos hacer más. La gente sabe que esas canciones las hicimos en el momento que nuestra conciencia nos dictó y nuestra ilusión de tener una patria libre, al fin, que se frustró, desgraciadamente, por este robo que hizo Daniel Ortega y la Rosario y su gobierno familiar de todos los símbolos de lo que fue la Revolución Popular Sandinista. Entonces, nuestras canciones se siguen cantando. Inclusive, te voy a decir una cosa que es muy graciosa. Imitan las voces nuestras. ¿De verdad? Con cantores, con cantantes, con músicos, sí. Y los arreglos son exactamente igual. O sea, que no pueden prescindir de eso. Claro. No sé si es que en Nicaragua no hay músicos y no hay poetas que estén con el régimen, pero pareciera que no, ¿no? Pero es que no se puede prescindir de Pobre la María, del Cristo de Paracahuina, de Nicaragua, de Nicaragua, de Nicaragua. Todas las canciones a Sandino. Del Gajo. De las canciones de Guitara Armada. Por Dios. Entonces, de todas maneras, la gente dice, la gente común dice, bueno, ustedes siempre van a estar presentes, ¿no? Siempre lo están. Aunque estén ausentes. Y eso yo le digo a los nicaragüenses. Nosotros vamos a estar muy lejos, pero jamás ausentes. Y es una forma de estar presente, es que nuestras canciones, porque aunque han cerrado absolutamente todos los medios de comunicación, nuestras canciones están en las redes sociales. Y ahí se pueden escuchar. Ahí pueden escuchar Nica Migrante, que estamos estrenando ahora. Y presentes vamos a estar todos los que podamos entrar. Este domingo. Este domingo a las 7. Porque el lunes es feriado. Además, el lunes es feriado, así que podemos ir con despreocupación. Sí, tranquilo. Además que en temprano. De que no hay que madrugar el lunes siguiente. Es este domingo, Jazz Café de Escazú. A las 7 de la noche. Canto de esperanza. A las 7 de la noche. Aquí tenemos el afiche. Y la verdad es que, y ojalá, nos quedan 30 segundos, ojalá que yo que habías planeado, cuando vino la pandemia, que se iban a presentar, creo que era ya en Zapote. Bueno, todos los mejías. Su hermano y todos los mejías. Todos los sobrinos, todos los nietos, todos los... Habría, eso tienen que hacer. Vamos a ver, vamos a ver cuándo es. Por ahora, la cita es el próximo... Muchas gracias, querido Luis. Ignacio. El próximo domingo. Domingo en Jazz Café. En Jazz Café. Ahí estaremos.